Márchate ahora, corra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida Cruza esa puerta, que como si todo fuera solo una ilusión No te des vuelta, mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer que un día yo te amé Márchate ahora, corra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida Cruza esa puerta, que como si todo fuera solo una ilusión No te des vuelta, mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer que un día yo te amé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!